La vida es un pañuelo Algunos ya resuelven, otros la noche esperan Vale la pena el arriesgar por ganar Aunque la vida le guste jugar Perder y ganar en el mismo lugar Entender que por momentos hay que relajarse Vivir la vida pase lo que pase Que no importa ni el lugar ni con quien se nace Hoy camina sin embargo y mañana luego para Y conoce nuevas calles y con ellas nuevas caras Y así va pasando el tiempo como amigo la declara Con la cara que hoy te amparan un problema grande en cara Uno cree que la conoce y en verdad a Dios ya no se A Jesús le salió una mala cara entre las doce Con la envidia no se roce, de la maldad no se goce La hipocresia del malvado con tiempo se reconoce La amistad del insensato es igual que un arte pato Que no sirve para nada y es del costo más barato El hipócrita en la vida siempre pasará un mal rato Llevará su lengua rastra como lengua de zapatos Pero por momentos personales de mi vida Dejaron huella nunca se olvida Para perdida, a la deriva En ese viaje y naufraga su vida Pero por momentos personales de mi vida Dejaron huella nunca se olvida Para perdida, a la deriva En ese viaje y naufraga su vida Aprender a manejar las cosas buenas y las malas En el campo de batalla como esquivando las balas Sería y señora en este mundo por una oportunidad se implora Pierdes pero aprendes Y en el camino te llenas de astucia Vas a encontrar la justicia En tu paz interior Darás las gracias a Dios Pues pudo haber sido peor Y mientras el sol se imponga de nuevo Secando las lágrimas de dolor Y mientras se anquiló como el viento Manejo la angustia Mi suerte cambia de color Me mostras una cara y por detrás pelas la otra Ya tiene costra De tanto que la usas se baila un día en tu contra Se unta de falsedad Se unta de hipocresía Y voluntad es lo que te falta Se castiga la garganta En una liga donde mientes Desde que te levantas no aguantas Y reclamas el paraíso Y para eso hay mucho trecho A lo hecho pecho Y para eso te acordarás Cuando estés en tu lecho Lo que hiciste bien Lo que hiciste mal Lo que no también ¿Y quién lo va a recordar? Nando Nández Alian Ramírez Cafeína pura Medellín, Colombia Chicago Al mundo entero Pero por momentos personajes de mi vida Dejaron huella, nunca se olvida Mala perdida, a la deriva En ese viaje no fraga tu vida Pero por momentos personajes de mi vida Dejaron huella, nunca se olvida Mala perdida, a la deriva En ese viaje no fraga tu vida Vender y ganar en el mismo lugar Entender que por momentos hay que relajarse Vivir la vida pase lo que pase Que no importa ni el lugar Ni con quien se nace Mala perdida, a la deriva Gracias por ver el video.